Convertimos algo tan doloroso en algo que hoy por hoy está ayudando a muchas jóvenes, a muchas mujeres, a muchos hombres. Porque aunque no se conoce mucho, pero en la Fundación Atenemos a niños y jóvenes que han sufrido violencia sexual también. Y me dijo, mamá, podemos hacer algo para cambiar esta realidad. Y yo le dije, hija, ¿tú quieres que lo hagamos? Sí. Entonces yo te prometo que lo vamos a hacer. Se da también, digamos, el asesinato de un mitío que estaba en fase terminal de cáncer. Y llegan a su casa, a una vivienda muy humilde en Villanueva, y lo atribían delante de sus hijos en su lecho de muerte. Esta semana en Consentido, conoceremos a Norma Cruz, activista, defensora de los derechos de la mujer y creadora de la Fundación Sobrevivientes.